¡Jerry! 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 ¡Cómo están, jerry! ¿Cómo están todos? Y yo como siempre, en esta noche bien acompañada. Claro, bueno, venimos juntos, pero muy emocionados y también estamos esperando al resto de nuestras los amigas. Oye, Gery, vienen muchísimas cosas. Ya no me está yendo, me viene la música. Ya, la verdad, ya los extrañaba. Ya extrañaba el chico y la noticia. Hermana. Oye, cuéntanos cómo vas con esta colaboración que por ahí se rumora mucho como ya estás la maestra de ya estás. Claro, pues no sé si ya llegó. ¿Ya llegó? No sé. Ay, bueno, no sé, pero yo creo que a ella también les podría dar más detallitos, pero esa colaboración va a estar muy difícil. ¿Qué dices? Que la criticaron por lo de maestra. ¿Por lo de qué? No, de maestra. Porque se me fue que llamamos maestra, pero es maestra porque así se le llaman. Ah, pues sí. Ay, no sé. A mí no me pregunten por chismes anjenos, pero yo con Bellacán me llevo increíble y es una estupenda cantante. ¿Para tú también es una maestra de la poesía? Claro, cada quien se autodenomina como quiere y punto y que soporte la maestría. ¿Cómo está como la polémica con Donnie Clown? ¿Se canceló la tira? ¿Qué pasó? Pues se canceló y ya. Lo cancelado está. ¿Por qué? Yo creo que fue la mejor decisión para mí, para él, para cada quien. Y podemos seguir nuestro rumbo musical cada uno. Pero las críticas que él recicló precisamente por... Yo creo que fue la mejor decisión para mí. ¿Cómo estás, Cry? Muy bien, ¿y tú? ¿Puedes un poquito de venir a esta entrega de premios también? Sí, pues estoy muy emocionado, un poco nervioso, no te voy a mentir, pero pues a ver qué tal, ¿no? ¿También haces una química perfecta con ella, no? Sí, sí, la verdad que sí, estoy, bueno, más tranquilo de venir con ellas. Es como diferente, claro. ¿Qué proyectos hay juntos? ¿Qué se viene? Pues tenemos varias cosas ahí, pero de momento tranquilo. ¿Sorpresa? Sorpresa, exacto. Oye, ¿te gustaría hacer alguna novela aquí en Televisa, de protagonista o algo así? Pues si me invitan, yo encantado, claro. Oye, ¿y para ti qué viene? ¿Qué viene para este primer trimestre o...? Pues fíjate que este inicio de año es más para temas personales, para mí, para mi familia y todo eso. Y a nivel profesional, pues lo que venga realmente. Oye, ¿cómo puedes definir a Yerimua? Yerimua, ¿en una sola palabra? No, o en una frase. Te lo digo en una palabra, explosiva. Te sorprende en cualquier circunstancia, siempre. Pues enhorabuena vos es seguir platicando con las veces. Yo creo que en toda relación hay amor. Entonces... ¡Ay! O sea, con tu tía, con tu abuelita, o sea, inclusive con tu mascota. Con el conejo, dice. Pero míralo, ¿cómo no te vas a enamorar de ese hombre? Venía como a ti la supa. Oye, oye. Sí, es súper atento. Deberían venir a saludar y te venía como a ti la supa. Gracias, chicos. Gracias. ¡Vámonos con todas! ¡Vámonos con todas! Yerimua, háblanos de tu outfit. Cuéntanos un poquito. Yerimua, Yerimua, Yerimua. La que trae los chacales por dentro. ¡Adiós! Mucho gusto. ¿En quién estás inspirado en tu outfit, Yerimua? Pues ahora sí que en un outfit muy coquet, butet. ¿Qué? Yerimua, más para los coquetes. ¿Tú puedes hacer más? Yerimua, los chacales. 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 Yerimua, los chacales.